¿En qué unidad estás? ¿No me suenas? El tráfico. Yo te sí te he visto por ahí. Así de pasada. ¿Ah, sí? Soy Pedro. Yo Rosa. ¿Te regalarán muchas? No. No, no. Me voy a tener que ir. De pronto, ¿no? Ya. Tengo un crío de siete meses. Al año empiezan a dormir mejor. Entonces me quedan cinco meses de tortura. Luego crecen muy rápido. Demasiado. Ya. No me los voy a comer. Lo puedes repartir por ahí. Encantada. Igualmente.